Con las noticias, por segunda vez un colegio inicial de San Juan del Urigancho fue atacado por extorsionadores. En esta ocasión dos criminales llegaron en una moto hasta los exteriores del centro educativo y uno de ellos le prendió fuego a la puerta, todo quedó registrado, ya habían amenazas. Y al parecer el dueño de esta institución educativa no cedió a las extorsiones. Y cómo atacaron de esta manera, encendiendo fuego, prendiendo un artefacto explosivo en una institución educativa tras este atentado, porque esa es la palabra, atentado, las clases en el unido tuvieron de ser canceladas. Hemos llegado a este nivel de violencia, agresividad, generando el terror, el pánico. Ocurrió en San Juan del Urigancho y esperemos que este registro fílmico sea importantísimo para que la policía pueda identificar a estos sujetos. Todo queda registrado, aquí no estamos exagerando, paso a paso. Inclusive la zapatilla se le prende debido a la intensidad de las llamaradas del fuego. Se baja, se agacha, coloca el artefacto explosivo, no sabemos si además algún tipo de combustible. Y prácticamente se prende él mismo. Ni siquiera tuvo la expertise, podríamos decirlo, para hacerlo bien. Este extorsionador, delincuente, puso su propia vida en peligro para dar ese mensaje. Si tú no me pagas, esto te va a ocurrir. Un mensaje que casi le cuesta su propia vida, porque casi queda envuelto en llamas. Lo cierto es que la policía ya tiene, ya tiene estas cámaras de seguridad. Y esperemos que en las próximas horas sean capturados, porque están haciendo mucho daño. Por cierto, el mensaje es claro. Si usted está siendo extorsionado de inmediato, dé aviso a la Policía Nacional. No hay que ceder a las extorsiones, no hay que pagar. Ellos buscan de esta manera generar miedo. Pero si se hace la denuncia, la policía puede realizar su trabajo. Y por supuesto, el objetivo es dar con su paradero. Esto ocurrió en la zona de Canto Grande, en San Juan de Luridacho.